bueno bueno muy buenas a todos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a otro vídeo de world thunder a otro vídeo de la serie combos que te vuelan la peluca bueno en realidad no se llama así se llama sólo combos pero vos sabés que te la vuelan igual bueno chicos muy buenas a todos vídeo de hoy facción francesa y quiero mostrarles esta dupla este combo porque realmente me encantó todas las partidas que jugué estoy teniendo un rendimiento muy bueno no sólo en lo económico sino también en el propio desempeño de las mismas bien estamos acá con el m4 a 1 paréntesis fl 10 bueno como es un m41 es un german lo que ven acá es todo el chasis del german pero el fl 10 calculo que se hará referencia a lo que es la torreta tiene una torreta distinta torreta francesa y este tanque sinceramente me encantó me encantó me sorprendió y me encanta bien lo primero que tengo que decirles es rango 3 es br 5.0 como ven acá y es premium premium este quizás sea por el aspecto negativo pero tiene un lado positivo que es barato sale 2.900 y las doradas pero no te recomiendo comprarla comprarlo cuando esté socio te recomiendo comprarlo como esté en descuento porque puedes acceder a descuento de 30 por ciento incluso 50 por ciento en el como es en el aniversario de word thunder hoy en navidad y realmente ahí te vas a llevar un tan caso muy muy bueno por muy pocas águilas en ese contexto si súper recomendable comprarlo yo lo hice así me habían quedado algunas águilas entonces en me acuerdo en el aniversario aproveché me compré este tanque y sinceramente no me arrepiento no sólo no me arrepiento sino me lo compré a ver para tener uno dije a verlo bueno es un germán digo lo voy a probar y me sorprendió porque me encantó el partener de nuestro germán francés va a ser el gel cat como pueden ver acá ya la primera discrepancia que es en el br si bien también el gel cat es rango 3 es menor br porque porque si yo quiero jugar con un 5.0 no tengo un buen avión tengo un c fire pero el c fire no tiene nada no tiene bombas no tiene cohetes como casa me va a servir un montón para superior de aire así este ya 60 esto ya 60 este ya 63 este 4.7 pero estamos en lo mismo que el c fire entonces no tiene uno que sea del mismo br casa para efectuar como cas y que además también cumple el rol de o que sea competitivo para pelear con otros casas y este es la mejor opción que tienen ustedes el gel cat así que chiques sin ir más lejos vamos a ir a ver game planes de estas dos bestias bien acá estamos con nuestro híbrido con nuestro frankenstein entre un germán y algo francés pero la verdad es que me encanta este tanque este tanque conserva lo bueno del germán como su movilidad la rotación de torreta aceleración lo cual te permite rushear y bueno obviamente también conserva sus limitaciones o sus puntos negativos como puede ser el el blindaje frontal hay que tener cuidado con este y otros germans porque la realidad es que de frente ya en este br hay muchísimos muchísimos blindados que pueden hacerte un insta kill literalmente pegándote de frente entonces es muy importante encontrar un buen spot si sos más de campear lo cual este tanque te lo va a permitir porque tiene muy muy buen cañón me encanta este cañón cañón largo tiene la bala tiene buena salida buena velocidad por ahí la munición no es la mejor no es la mejor pero la verdad que bueno el cañón tira fuerte o sea cinéticamente va a tener potencia quizás le falte algo más como para matar a la tripulación dentro del tanque pero está bien y lo bueno es justamente lo bueno el tanque es que es muy versátil porque si vos sos más guard tipo sniper es decir es contra un buen spot y disparar hacer un combate más lejano te lo permite hacer por el cañón y también podés como yo ir más a la casa de los enemigos que encuentres ser más agresivo ser más rugeador fíjense esa kill tremenda por qué porque bueno obviamente no sólo no solamente por el poder del cañón y la movilidad del tanque sino porque tiene una muy muy rápida recarga recarga muy muy rápido el cañón como pueden ver entonces te va a permitir matar una cantidad de enemigos que te contras rápidamente en combate cercano tiene buena rotación la torreta es decir gira y rota rápido fíjense ya ya recargo el arma allá podés enfrentarte o sea puedes enfrentarte con más de un enemigo en simultáneo este tanque te lo permite y también te permite si sos más conservador más camper también cuidarte un poco más y pelear en distancias largas es muy versátil por eso a mí me gusta mucho y bueno en esta partida como también yo suelo jugar así yo suelo ser muy agresivo suelo ir a los puntos me gusta más rugear que por ahí quedarme en el fondo del mapa a como dicen nuestros amigos cruzando el charco repartiendo hostias o en realidad también depende mucho el mapa y depende también el tanque que uno tenga o el vehículo mejor dicho que no tenga pero no sé suelo jugar a esta manera porque es la manera que más me divierto yo tanques suelo jugar así porque soy más jugador casual o no casual pero más chile que en aviones donde sí soy más competitivo y bueno ya no sé cuánta baja vamos pero debemos ir por lo menos seis bajas fácil el gran punto para mí a favor que tiene este tanque es el cañón como digo por su recarga rápida por su potencia cinética por su alcance en la torreta también es buena por su rotación y después tiene bueno la movilidad la movilidad del Sherman creo que el gran punto negativo como ya también mencioné es su blindaje no solamente lateral sino también frontal pero bueno si sos un jugador por ahí más más cuidadoso más conservador si ya tenés lugares y spot donde ponerte no vas a tener problemas y también si sos si sabes bien angular tu tanque no vas a tener también problemas en eso pero bueno sabiendo que un tiro en el frontal y un tiro en el lateral casi que te liquidan bueno acá vamos a tener una asistencia no me está tapando mucho el árbol no veo nada fíjate ahí como rebota la bala buenísimo el efecto y el KB lo va a eliminar acá estoy empezando a escuchar un ruido que viene por atrás mira ahí a lo lejano pero ya estoy empezando a escuchar y era obvio que iba a venir gente al punto pero fíjense lo rápido que puede girar esta torreta más si la ayudamos también girando fíjense ahí está es un arma si se me fue pero bueno la vamos a encontrar acá yo sé que quiere salir yo sé que va a salir ahí está no 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 bien sexta baja y un Panzer 3 no un Panzer 4 ah otro bien pero acá como siempre digo lo interesante que es el partner del tanque en este caso como dije en la intro lejos lejos la mejor opción para Kass y también como casa de superioridad aérea me parece el Hellcat primero obviamente bueno como Kass por la gran cantidad de opciones en armamento que tiene tiene bombas tiene cohetes y después tiene dos cañones que también rompen todo fíjense acá un crítico con los cohetes también no haciendo por ahí un disparo muy preciso sino algo más como como onda spray y bueno y ver si impactamos y después si con las bombas terminar de de eliminar aquellos que marcamos lo bueno es que tiene dos bombas y las tira no las tira juntas sino que las tira de a uno eso es muy importante está muy muy bueno porque te permite hacer más de un ataque y obtener más de una kill o ahí no ahí no se da porque no la tiré bien pero van a ver que la segunda sí ahí haciendo un bombardero ya más preciso y destruyendo al Panzer 4 bueno y ya una vez que descargamos toda la carga parásita bombas y cohetes lo que tenemos que hacer es si hay aviones enemigos nos encargamos de eliminarnos es decir ya tomamos un rol más de caza y de superioridad aérea y si no lo que podemos hacer es con nuestros cañones y con nuestras ametralladoras calibre 50 porque tiene dos cañones de 20 milímetros esos larguitos que salen de las alas y cuatro ametralladoras calibre 50 dos por ala queda un armamento muy muy bueno y versátil ya sea tanto para tanques livianos y ligeros o antiaéreos como ven acá ese Weaver o o bueno o casas aviones incluso bombarderos aviones pesados los vamos a destruir en una pasada vamos ocho bajas ¿no? creo acá no van a salir muchos aviones es una partida donde el equipo rival no no despliega tanto en aviones sino que prefieren desplegar más en tanques fíjense acá prendido fuego crítico y lo tenemos recontra visto para volver a pasar va a ser la novena baja si mal no conté la verdad no lleve bien la cuenta pero ahora sí objetivo destruido y eso que una bomba la tiré mal pero realmente es descomunal lo que pueden hacer con un avión como este como casas yo elegí la opción de dos bombas las bombas más pesadas que tiene el avión que creo que son de no sé si son de mil libras y lleva dos y los cohetes los a llevar también podés llevar el cohete tin y tin que es más grande y es realmente muy bueno pero acá estaba probando los cohetes más chiquitos a ver cómo era su su eficacia creo que por ahí el cohete el tin y tin es mucho mejor no sé si podés llevarlos con bombas creería de que no porque es un cohete más grande es un cohete más pesado por lo tanto por eso por esta opción de loadout y obviamente que ustedes van a adecuarlo al gusto y necesidad que ustedes consideren incluso algunos prefieren desplegar en el avión y no llevar nada y solamente cuidar el espacio aéreo lo cual me parece bárbaro pero me parece que también en este tipo de sobre todo que es un hellcat si si vos querés ser más por ahí de ataque a de rol de superioridad aérea por ahí te recomendaría en ese en ese BR si el el seafire que no tiene bombas que no tiene no tiene no tiene armamento secundario y si querés si desplegar con este como si tenés más puntos para seguir atacando unidades terrestres y blindados ya íbamos pies bajas me parece y ya no queda más nada de la partida la veníamos perdiendo y fíjense con mucho huevo y con mucho entusiasmo la dimos vuelta el equipo se quedó sin recursos se quedó sin vehículos y una partida que estaba casi perdida fíjense que desde el aire siendo muy muy molestos también obviamente desde tierra pero la dimos vuelta chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado si tienen la posibilidad de probar esta dupla háganla y créanme no les va a fallar chicos nos vemos en el próximo video y un abrazo grande para todos